M.D.F.D. 5 Es un trabajo hecho en M.D.F.D. 5 Son unas letras caladas Todo con hoja pelo Son detalles muy finos Tiene una base Y tiene un fondo que está encastrado en la base de fibra de 3 para que no sea muy pesado Se pinta y se aplica Esto lo realizo en distintas edades Mi primer añito, mi segundo añito, mi tercer añito o mi séptimo año Así voy armándolas fácil y las publico para venderlas